Bueno, gracias por venir, hoy vamos a hablar de Stanislav Lem, pues es difícil como hablar de un tipo que uno como que conoce mucho, pero que realmente no, lastimosamente por una ubicación geográfica no se merece el espacio que debería tener, tipo muy brillante, muy rico en producción, pero que si uno lo mira, lo pregunta, a veces es difícil hasta encontrar, ahora las librerías no es tan fácil, no es tan difícil como hace unos 20 años, gracias a internet, gracias a que hay algunas librerías que ya no se lo empiezan a atraer, a interesarse en él, y gracias a los círculos como este que empiezan a decir oye, este personaje merece un lugar en la historia de la literatura, no solo en la ciencia ficción, sino en la literatura, digamos, he invitado a algunos amigos como para explicar, Lem habita como un espacio entre el hard y el soft sci-fi, que el hard es, básicamente, el rato, donde les puedes explicar un poquito más, mucho mejor que yo, esa parte, pues, para ponerme en palabras rápidas, el hard science fiction es el que está más relacionado con posibles desarrollos de la tecnología y generalmente uno puede dar una explicación científica de lo que está sucediendo, y desde ahí empieza un espectro gigante que llega hasta el soft, 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 que ya es como Star Wars, donde lo único que tienes es las citas y poderes mágicos que hacen cosas, entonces se aleja totalmente de las posibilidades de la ciencia del soft, y es un espectro muy grande, de todas más, el hecho de que el hard a principios del siglo XX era como, era solo de tecnología y máquinas y esto, pero después de los 60 también fue con todos los chavos, adelantos posibles en sociología y en psicología, entonces fue ahí muchas cosas interesantes. Hay gente que también habla, digamos, de hard y soft, es en cuanto, es uno como que cuando ve con hard es algo duro, difícil, y soft es algo liviano, hay gente que toca que coge la sección no por el lado del liviano, sino de, digamos que hard es muy metido con lo científico, y soft con lo humano. A veces hay gente que dice, bueno, Philip Dick, gente como Ballard, podrían llegar a ser soft porque a veces no se preocupan tanto por la máquina o por la especificación científica, entonces digamos como que este personaje habita entre los dos mundos, entonces vamos a ver que al final termina peleado con la ciencia oficial. Ahí digamos como el tema de ilustraciones, es un tipo polaco también, un ilustrador que se llama Daniel Ross, M. Ross, que creo que es el único que le pegó realmente al sentido de los libros, son unas ilustraciones como muy inocentes, como un poquito, permítanme el inglés, como naif, muy inocentes, muy básicas, muy, sí, como infantiles, pero que quedan mucho con el tema de Stanislav Lem, como vamos a ver ahorita. Aquí está Stanislav Lem, no voy a hacerlo como tan cronológicamente, voy a comenzar un poquito con historia, pero me va a saltar muchas cosas, es como ya los últimos días de él, con su carrito, él era ya un poquito mal geniado, uno lo ve en las entrevistas, las pocas entrevistas que da, y está casi siempre mal genio, él empieza a tener sordera, yo hago un paralelo de él con Goya, no solo por ese tema, sino por otras cosas que vamos a ver. Digamos que todo comenzó en Polonia, es bueno, una parte de la riqueza de Lem es donde nace, el tipo nace en el peor sitio en Europa en ese momento. es el cruce básicamente, el paso entre Alemania y la Unión Soviética, ahí es donde está la... en ese momento, cuando él nació, eso era parte de, digamos, su papá era el parte del imperio, era médico del imperio astrohúngaro, que estaba muy relacionado con Prusia, lo que es Alemania, un poquito lejano a nivel cultural de Polonia. Luego, la guerra volvió a ser Polonia y ahí en este momento es parte de Ucrania. Es el tipo como que deambula en esos tres mundos. Familia católica de ascendencia judía, se declara ateo, socialista, joven, y empieza a estudiar medicina en la Universidad de Leópolis, hasta que, pues, por la Universidad de Leópolis. Hasta que, bueno, pues, llega la guerra y el tipo por ceder, aunque su familia era católica y él era ateo, pero, pues, los persiguieron por ceder de judíos, falsearon los papeles y se salva del exterminio. Aquí, en Belsegma, pues, bueno, 434 mil personas fueron sacrificadas. Entonces, el tipo tiene una vaina, la guerra, lo ocupan y él trabaja para los nazis, porque pues estaba ocupado y él era soldador, pero entonces él se mete como a la resistencia y él dice, pues, graciosamente que él era, hacía parte, digamos, como de operaciones de sabotaje, porque él era muy mal soldador. Entonces, cuando echaba soldadura, pues, las máquinas como que no le funcionaba, era como, como que no le ponía mucho empeño a la sabotaje, sino que le salía natural. Mientras está en eso, escribe una cosa que se llama El Hombre de Marte, que es como un, muy H.M. Wells, muy La Guerra de los Mundos, muy, dice que no es un, yo no lo he leído, pero es un libro como muy inocente, muy, muy, muy básico de descubrimiento de, de vida extraterrestre. Eh, pasa que la conferencia de Jalte en el 45 se reparte en Polonia, lo despedazan y el telera socialista y, pues, pasa esto. Eh, eh, queda parte, Polonia queda en la parte, en la parte de la, pues, la, la parte del talón de acero del, o de la cortina, bajo el yugo de, de Rusia, de Stalin. Y, un joven, eh, socialista empieza a ver lo que, lo que, pues, lo que, lo que le vería la historia para ellos. Esto es, digamos, Leópolis, en la parte de abajo. Quedó metida, quedó, quedó metida más hacia el, hacia el lado de Ucrania. Y entonces ahí es donde yo lo relaciono con Goya. Goya también era un personaje, ciento y pico años atrás, que, que esperaba que llegara a la revolución francesa, a España, porque España era un país completamente católico, rezandero, y él veía la libertad, la confraternidad en todos los temas de, de Francia, pero, escuchemos el ser humano comete muchos actos porque percibe un ideal elevado y oficializado. Esa es una entrevista. Tratar, destruir, asesinar, por un ideal supuestamente generoso, es mucho más interesante y más atractivo que incurrir en atrocidades con nocturnidad y escondidas. Y tanto más placer se obtendrá si todo esto se hace por cuenta ajena. No egoístamente, sino por un ideal majestuoso, como puede ser una ideología, un ordenamiento jurídico, una religión o un estado totalitario. En tal caso, no sólo se satisface en los más bajos instintos, sino que además uno recibe premios, recompensas y palmaditas en la espalda. Bueno, ahí como la relación con Goya se esperaba ansiosamente, la llegada de, como de unos, de un, de una gente que los iba a liberar, liberar, y obtuvieron lo contrario. En España, el hermano de Bonaparte, pues, fue un tirano lleno de asesinatos, burgué a España, y como que entonces es como un aislamiento del revolucionario, del romanticismo, de la revolución, a decir, oiga, esta cosa sí vale la pena. Pasa lo mismo para LEMP. Bueno, la cosa es que después la Unión Soviética lo asigna a él a estudiarlo en Cracovia, decía, ah, pues usted estudia medicina, pues termina en Cracovia, que es una ciudad en Polonia. Él dice, bueno, voy a estudiar medicina y mi especialización es psicología, eso lo vamos a ver. Toda su, su obra es muy psicológica, lo vemos acá. Lastimosamente por el, por el, por el, el absolutismo soviético, él se enfrentó que su visión de la, de la medicina no era la, la que él quería, él era darwinista, y en ese momento en Rusia, ese señor Lisenko era, era como la, no sé, a nivel de biología o de estudio de la ciencia, era el paradigma, en el cual, digamos, hablan de, de que los caracteres, digamos, genéticos, no son, no solo son heredables a nivel como, como del ADN, sino hablaban que uno podría, digamos, transformarse, digamos, si uno era atlético, podía heredar eso, si se ponía a hacer ejercicio, podría heredarse los hijos. Eso era como un tema, funcionaba muy bien para la Rusia en ese momento porque era muy, un tema de, de, como de autosuperación, o sea, no dependía tanto del darwinismo que a veces, pues, si yo no, no sé, no, quiero ser, ser basquetbolista, algo así, no soy, me puedo dedicar a, a necesitar y voy a, voy a crecer y mis hijos van a heredar eso. Es más o menos, es como, mal explicado lo que he pasado. Y entonces, digamos, habla de este tema. ¡Oh! Tampoco, es que ya se me está botando esta vez. Bueno, el tema es que, que, que Lema habla que la cantidad de sacrificio de intelectuales que no estaban de acuerdo con algunas ideas en, en la Rusia de Stalin, fue tenaz el sacrificio, muchos, digamos, de los colaboradores de, de, de él, de la universidad, fueron llevados, si no, si no estaban de acuerdo, pues, los llevaban para así. Y era todo el tema de, complejo. Entonces, para un joven revolucionario eso fue muy, muy complejo. Y entonces el tipo dijo, no quiero seguir estudiando medicina. Porque, básicamente, su carrera como, como médico iba a terminar siendo médico como militar. Entonces, me empiezo a escribir una cosa que se llama el hospital de la, de la transfiguración. Lastimosamente su carrera de, de, de escritor fue como truncada porque él comenzó a escribirlo y lo terminó en el 48, pero el libro fue publicado hasta el 55, porque le hicieron escribir dos libros más. Resulta que el libro no, es una historia sobre, sobre médicos en, en, en la ocupación alemana. Y no era los, no es un libro de ciencia ficción, es más, como, un tema entre misterio, terror y algo de ciencia. Y, eh, como un poquito de absurdo. Y, solo se la fueron publicados al 55 porque no tenía como un tema muy, lo veían como muy, no había como la evidencia del tema de, de, de lucha de clases, de lo, de, de, de toda la, del tema que querían, que siempre impulsaban los rusos o los soviéticos más bien en ese momento. No lo veían ahí, veían que era un tema bastante como pueril, que no, que no, que no, que no hacía parte de la propaganda. Él agregó esos dos libros, lo hicieron, eh, escribieron, básicamente, duró casi 10 años y, entonces, por eso, toma una decisión de, bueno, aquí hay un pequeño video, que quiero mostrarles, los videos los voy a tratar de lanzar, no desde internet para que no funcione tan lento, lento, si no... un momento, un momento, un momento, se me hizo el video. Pani, lectora, Pani, lectora, la película 78 sobre ese libro. Pani, lectora, hay un hospital psiquiátrico dominante de Ollemolina, en Polonia, donde también después hacen los experimentos sobre la gente, hay como una especie de ortografía, porque ahí él se involucra dentro de partes de los médicos que están jugando por esas personas. Aunque el tema es duro, afortunadamente no cae como en el gore ni en gozo, sino él va con un tema mucho más psicológico. Y entonces aquí se empieza a formar el real lema. Yo recurrí al humor por varias razones. Primero porque algunos temas no eran apropiados para un tratamiento serio, como las cuestiones sobre genética. Me parecía que cuando el género humano adquiriera control sobre su propia genética, podrían ocurrir cosas así de descabelladas, y que la irresponsabilidad de los seres humanos nos llevaría a situaciones absurdas. Para presentar estas situaciones absurdas, tuve que crear un trasfondo frívolo. Por otro lado escribí muchos de mis trabajos bajo el dominio del comunismo, y debí tener en cuenta la existencia de la censura. Si trata de analizar mis libros, de acuerdo al periodo político adecuado, la helada de Stalin o el deshielo de Khrushchev, casi con seguridad encontrará algunas correlaciones. Aparte siempre traté de ser lo más independiente posible. Obviamente que nunca amé al totalitarismo, y siempre me parecieron descabelladas esas ideas de felicidad para la humanidad. Yo quería exponer lo ridículas que eran. Ahí está el origen de muchas de los fallos que miserios cometen en sus proyectos para mejorar el mundo, los cuales terminan siempre muy mal. Bueno, el tema del tipo para saltarse la censura, entonces dice, ¿yo qué hago? ¿Cómo? ¿Me autocensuro o no? Entonces empiezo a escribir a partir de figuras literarias, a partir de buscar de pronto en la sátira, en la ironía, y sus personajes se llenan de esa... sus personajes y sus obras empiezan a llegar de esas figuras. Entonces, aquí hay como un pequeño resumen, ahorita volvemos a ver todo eso. Esto es como el resumen de toda su vida, pero en el momento cuando comienza a escribir, bajo el yugo de Stalin, casi todo lo que hace es como... es satírico. ¿Ves a ver? Un segundo, me salto esto para... Este plazo me sirvió, Daniel me... los tres que se puso hablando me sirvió, me gustó. A Lem Blanc relacioné mucho con Jonathan Swift, autor irlandés, bajo el yugo de Inglaterra, entonces el tipo siempre disparaba cosas súper... súper antipáticas, súper irónicas y sarcásticas. Aquí habla del tema de los... se están muriendo los niños, entonces para que no se muere... pues la gente se muere de hambre, entonces el lugar hace un cálculo de la población, dice para mantener la población, necesitamos que tantas mamás tengan hijos, los demás sobran, nosotros no los podemos comer, entonces sí podemos servirlos en unos platos, es más o menos lo que el tipo dice. Entonces, esa forma de jugar con eso, se salta a veces la... la censura, porque a veces los métodos de censura... militares no son como tan pilos, y a veces no entienden eso. ¿Es como qué? Pero yo no te ansiede, era cura, ¿no? Y él todo lo publicó bajo un pseudónimo. Ah, sí, bueno. Porque si no... Ah, ok, bueno, esa parte no la sabía, pero bueno. Otra cosa que... que le musa es... dice, bueno, entonces yo no puedo escribir como... tengo que buscar la ficción, y se encuentra con el tema de... como la literatura como de... fantástica, este señor... prop que básicamente hace esto... no les voy a contar, así como todos, pero eso, si uno ve toda la literatura fantástica, tiene esto, entonces digamos, si uno ve... Guerra de las Galaxias, es esto, ve... el Hobbit, es esto, o sea, simplemente se están dando los elementos, entonces básicamente es un personaje que está en... en su tierra, algo pasa, es una hueva, pero entonces alguien le dice, usted tiene el poder, va, al final llega, se choca contra el antagonista, el antagonista normalmente siempre le gana la primera vez, entonces después él llega más fuerte, le gana, y al final se casa. Esa es más o menos la estructura, entonces él dijo, yo puedo hacer algo con esto, y bueno, ve que digamos el... cuando uno lee los viajes de Golibert, a veces son como entendidos como unos cuentos infantiles, como un tema gigante y todo eso, pero son reflexiones también a la política inglesa, o bueno, del imperio, eso es lo que más o menos define a Alem, idea como el empuje de su estilo. Aquí hago un pequeño saltico, voy a... o sea, esto me va a saltar como su primera década de producción, porque pues, creo que hay unas cosas mucho más fuertes después, y como les decía, no voy a hacer como tal, no voy a saltar un poquito, voy y vuelvo en el tiempo. Hay unas cosas que digamos que son importantes en Lend, y hay unos personajes, él siempre se trata, hay dos viajeros galácticos, y hay dos robots que están en buena parte de su obra, y hay otros personajes que sí que están sueltos, pero digamos estos son, estos habitan en muchos espacios. Troll y Trapoucho son los robots de Lend, que, bueno, para los que han leído, digamos, Asimov, o han visto, bueno, si no lo han leído, o han visto alguna, son bien diferentes, son unos robots, a veces son, sí son antropomorfos, ellos son, pero son como más robots infantiles, por eso tenía como esas ilustraciones, son a veces, no tienen de pronto tanta, como, no quieren parecer tanto a un humano, a veces también, esos Troll y Trapoucho, son robots que fabrican robots, y esos robots a veces son máquinas gigantes, que es como, no son como multivac, ni univac, ni nada de eso, sino son como unas máquinas, más como de, yo las veo como mecánicas, como que al final sale el pensamiento, pues no lo digo, no lo dice él, pero más parecidas a las que le salen, como esas cosas de puntos, y como, no son tan tecnológicas, y eso es una parte de lo que, de lo que yo decía acá, lo que, de las características es, que aunque el tipo sabe mucho de ciencia, a veces, y en eso pasa al final, es que él como que dice, aunque no, no está tan empapado de la ciencia ficción, de occidente, algo le ha llegado, pero él dice, como que yo quiero hacer una vaina, que es, que se salta alguno, que mezcla todo, pero digamos, a veces, evita cliffhangers, esos rescates de último minuto, uno a veces lee las obras, digamos, podría pasar, entonces, no hay un punto en el cual, como un crescendo, y al final, el héroe, salva las cosas, no, a veces, a veces inclusive están hablando de un tema, y no lo termina, ¿qué le pasó? o sea, que lo dejan como inconcluso, es como más el proceso, del cuento, que el mismo final, que es a veces muy difícil, en la estructura, digamos, literaria, que como que no hay un desenlace, pasa eso, pues los héroes son multanos, yo recuerdo mucho, hay un, hay un, un tema que, que es gracioso, que es un, un juego con el tema de, 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 la distorsión del tiempo, y es que a, Leon Tichy, que es uno de los personajes, estornuda, y le aplica a mi, el profesor Taratonga, que es otro personaje, que siempre sale, aplica un tema de distorsión del tiempo, una máquina, y, pasan unos segundos, pero el tipo dice, oiga, mi estornudo duró, cuatro días, como cosas, así como, es un estornudo, el otro es, que por ejemplo, había un tema, con una, con una, civilización, que, se salva, porque, Leon Tichy, que es el viajero estelar, tiene un tema, y se le hinchan los pies, y bueno, ahí pasa una cosa, no quiero contarlo completamente, pero, son como cosas muy, que como que, como que, en ciencia ficción, o en, o en Hollywood, como que nunca pasaría, como que, todos son muy ideales, son todos, yo recurrí a, pues bueno, comenzamos con las roblas de robots, entonces son, son muy, muy del espíritu de, de Swift y de Conrad, son viajes, y son, y es como una, sociedad muy, sí, como muy, muy, donde siempre hay un rey, son como monarquías, y donde pasan cosas, entonces como que él, aunque no, 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 uno lo lee, pero no, no es tan evidente el tema, como, crítica política, pero sí pasan ahí, como unas cosas, interesantes, entonces digamos, orejas de uranio, es un rey, que llamaba a sus, a unos, a unos personajes, y les dice que les va a aplicar, uranio, creo que sí, las orejas, bueno, las articulaciones, y la, y la cosa es que, cuando se juntan, explotan, entonces es una vaina, que recuerdo mucho, cuando, creo que era el, el estatuto de seguridad, cuando los gobiernos aquí, se ponen como, estresados, no permite reunir a la gente, ¿no? así como nosotros, porque eso es una, están conspirando, entonces es una vaina, lo que pasaba en la Unión Soviética, o sea, es una, como que era muy delicada, de, de decirlo, pero era, pues ahí explotaban, para que no hablaran, del mal del rey, el, el rey global de los sabios, ese, pues es una historia, en la cual, ah, aunque, no es, no es gore, no es nada de eso, pero eso se abundan, las decapitaciones, y, como muy de fábula, y, eh, cuenta la historia, de un rey, que, básicamente, para satisfacción, pone a unos, a sus eruditos, a que le cuenten historias, muy, que sean, que lo sorprendan, y si no lo sorprenden, les quita la cabeza, por lo demás, lo interesante de esta historia, es que es contada, con el espíritu de, 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 de la noche, y como la, que algo que la vez, no va a utilizar, que son la, el frame story, como la, la historia, enmarcada, que es, una cosa, bueno, que es un recurso, que también utiliza, Borges, ahorita, se me olvidó con nombrarlo, es, una historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia, entonces, como que yo cuento la historia, de alguien que me contó, que había pasado, eso, que había visto un libro, que en ese cuento contaba, pues más o menos, eso es como una, como una, como una vaina de espejos, como donde uno pone, espejos, y el espejo se refleja, pasan cosas, como eso, bueno, ahí el tema es que al final, el, el único que lo logras a, satisfacer, es el, el que nos dice, yo no le voy a contar nada, porque es el único, como que los sorprenden, siberiada, siberiada, es la continuación, básicamente, de, fábulas de robots, tiene los dos mismos, no, ya involucra a, en el anterior, sale trullica, pausión un poquito, salen como en dos cuenticos, pero la, la, la gran cantidad de cuentos, no, no aparecen ellos, en esto si ya, todos salen ellos, la máquina de trull, es una vaina, muy interesante, porque es una máquina, eh, no sé si ustedes conocen, el cuento de Cortázar, de los tipos que pintaban las estrellas, si, eh, trull y capacho, también hacían un tema, que era que ellos apagaban estrellas, era, es una vaina re loca, no, es como, como la gente que apaga las bolitas, ese es uno de los trabajos de ellos, como apagarlas, y prenderlas, y una de esas, de esos robots, que eran, crea a este robot, ese que está ahí con el siete, número siete, y es una máquina, que él crea, para, es una super máquina, para, pero que cuando suma, dos más dos, da siete, y es todo un tema, como, en relación con el, pues yo lo hago, lo, lo, por ejemplo, es como cuando, uno trata de convencer a una persona, creyente, en ello que no, o sea, pero, de evidencia, y es, pero es que como, y él se afirma en el siete, y el, y troll, y la aprovecho como que, bueno, creo que troll es el que le, le subió a otro la idea, y le dijo, no, pero, dos más dos es cuatro, y es una, es la, es, si, la lucha con, del conocimiento versus la superstición, básicamente, el electrobar, el electrobar es una máquina, que, lo, ahora vamos a ver un poquito después, y la gente está muy trazada con el tema de la, si, de la inteligencia artificial, creadora, y es básicamente que crea una, crea un poeta, cierto, eh, es, es como un reto que troll, troll crea, troll, troll normalmente es como el, el que hace las cosas, el claplaucio es como el, el espejo, que le, es como que él lo usa como un, como un elemento en la literatura, para poder tener una conversación, para que no todo, sean como, monólogos, y entonces siempre, clapouches, que es el otro robot, le dice como, monólogos, es una hueva, crea una máquina gigante, y, y no pudo hacer que sumara bien, ahora se va a meter en este tema, de que creen, entonces la alimenta, con toda la literatura, con, y todo el, el, es súper interesante, me va a desaltar un poquito, después en, años, creo que unos 15 años después, él construye, él hace un libro, que se llama, vacía perfecto, donde mete un libro, que se llama, el manual de literatura, literatura mítica, en el cual, es como la historia, de la literatura, más allá de los humanos, es la literatura, que empieza a crear las máquinas, después de que los humanos, las, las empiezan a dejar, y esa es una literatura que, es un prólogo, a ese libro, donde ya, hay un momento en el cual, los humanos no podemos entender, la belleza, la literatura, de los robots, y es más allá de nuestra, de nuestro conocimiento, entonces, es por ese lado, vale el electrobarro, Daniel tiene un, muy buen, artículo, y una ponencia sobre él, sobre él, si quiere como, como compartir, algo sobre eso, pero que no soy, me va a descansar, se ha conferenciado, lo de dos horas, por cierto, ah no, en dos minutos, es uno de mis cuentos, favoritos de toda la vida, y yo durante mucho, se me dedique al arte, electrónico, entonces, para, como generar una, una de las cosas, que a mí más me preocupa, es que la gente, que hace arte electrónico, la gente que hace diseño, la gente que hace televisión, la gente que hace fotografía, nunca cuestiona, la naturaleza de sus máquinas, y es muy chévere, que justamente, un señor, que vivía, en una, en una, en una realidad, diferente a la electrónica, que vivimos nosotros, si se hiciera, esos cuestionamientos, para máquinas, que aún no existían, esta historia, esta historia de Electro Bardo, es increíblemente hermosa, porque, una cosa que sucede, y que le sucede a muchos personajes, de, 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 de Stanislav, es que, las cosas van y vuelven, en contra de ellos, y entonces, la, la, la máquina, en lugar de, la máquina, en lugar de hacer las cosas bien, una sola vez, siempre las va a hacer, cada vez, mejor, y, y ese mejor, pues obviamente, peor a las cosas, hasta volverse un problema, universal, un problema, catastrófico, esto también es lo más divertido, o sea que, pero también, es un tipo que, además, está estudiando tanta literatura, que empieza a darse cuenta del poder, y que, que no solo empieza a darse cuenta, sino que siempre ha sido consciente, del poder de las palabras, y nunca ha encontrado la forma, de denunciar ese poder, y el Electro Bardo, eh, lo hace, ya, perdón, eso es, bueno, si la quieren ver, está en panina web, Daniel, no me toco, eh, los cosmonautas, bueno, o astronautas, cosmonautas, como les decían, en, en, en el lado de hoy, en, en el lado soviético, es más bonito el nombre, no, es más, no es gente que miraba, estrellas, sino miraba el orden, el cosmos, y ahí está, Yontishi, y el, y el, y el Otto Pirx, yo, todavía no, no me animo a, a decir cuál es la diferencia, entre los dos, pero, pero, sí, sí tienen unas características, veníamos, como de cosas, como muy, muy pesadas, y, quiero, pronto, mostrarles un, uno de los, lados de, un segundito, que creo que, ah, sí, ah, pero, 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 sí, creo que, tiene que ver, eso, bueno, para, para hablar, de las, interpretaciones, físicas, de, 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 es bien complicado, porque, normalmente, eso no son, cuando uno, es algo que siempre le pasa, cuando uno, uno siempre prefiere el libro, ¿no? pero, Alem, me, me, me ha pasado, que, que tiene unas versiones, muy, o muy malas, por presupuesto, o, porque, digamos, uno, cuando le conge cariño, digamos, al, al, a un, a un, a un libro, encuentra, que no son, como muy, interesantes, me pareció, muy graciosa, esta, solo de poner un pedacito, y, ese, como el, el viajero, intergaláctico, Young Teaching, y, es de la tradición alemana, es un, es un programa para niños, pero, es como para, aflojar la, el tema, y, segundo que, que trato de, con Cosmos, Cosmos, es que, no sé, la, la resolución no me da, para ponerlo en, así, bueno, ya, listo, esto, digamos, es, la parte muy, chistosa, o sea, esto es como, ahora te comento, como un Doctor Who, pero, para niños, es, Este es en alemán, tiene unos pincelitos ahí, pero se entiende. Cuando me flogó en el mes 14 de febrero, en la línea de Cosmos Post, me dió una respuesta. Con esta información, yo tenía que esperar. Me gustaron como bien tanto. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me pueda conseguir yo mismo para ayudarme, entonces la vaina es súper bonita, por eso está este coso, el juego es más o menos eso, es como uno mismo duplicándose para hacer una tarea, no sé si ya, pero voy a saltar la barra, la cosa es que las cosas no salen tan bien, porque entonces él está, cuando él se desvienta, él llega, digo, cuando él va a buscar ayuda a su otro César, digamos, el otro está bien durmiendo, entonces lo despierta y lo despierta de malas maneras, yo me despierto, no sé nada todavía del problema, me pongo de mal genio y me peleo con él, entonces es una cosa así, y después a ese pasa otro día y hay un tercer César, entonces ese le está ayudando, pero el otro está peleando y empieza a pasar, es como el eterno retorno de Nietzsche, pero en caricatura, y al final hay una manada de John Tichis, unos persiguiendo a los otros, unos tratando de arreglar, los otros no lo quieren dejar arreglar, por eso es lo que pasa, entonces el uno pelea con el otro y es muy gracioso, pero está muy bien explicado esas paradojas del tiempo. Bueno, aquí hay uno del planeta Ardellulio, es bien gracioso, porque es como un tema de... parecido como a... si sería como Galileo, o... donde al tipo le toca crear todo un tema para frenar el... se mete al freno planetario porque él dice no, las estrellas se... pues todo está en movimiento, y no le creen, y pues posiblemente lo van a matar, entonces le toca crear una vaina que es el freno planetario, parar las estrellas, cierto, y al final le... es una vaina como muy de Kant, que crea como una nueva realidad y se inventa la prótesis de la verdad objetiva, como en relación con la crítica de la razón pura y todo ese tema. Ah, bueno, este cuento está en inglés porque las relaciones con una... algo que ustedes ya deben conocer, yo no soy muy aficionado, la verdad, nunca me engancho, pero entonces este es un cuento muy bonito desde el cual llega Tichi a un planeta de robots que odianos a los humanos, y es capturado en uno de los capítulos de Futurama, muy similar la... pues la narrativa, la... bueno, la historia, y al final la cosa es que todos los robots son humanos, que llegaron allá, alguien se disfrazó de robot, y es el miedo a expresarse como humano, y todos se persiguen, y persiguen a los humanos para matarlos, pero entonces todos andan disfrazados de robots, entonces es bien... o sea, es bien chistosa la cosa, pero uno ve que allá algo está pasando en Polonia, como que si uno le pone la... hay una... hay un tema de ocultación, de miedo a decir las cosas, y de miedo al prójimo, de qué es lo que está pensando... bueno, esta fue una cosa así como... como... como que... como cuando Gibson se salió de... ¿de qué? de Bridge Runner porque le estaban robando las ideas, y cuando yo vi Matrix me pasó esto, que yo dije, venga, como es esta vaina, que esto es el que tengo el Congreso de Futurología, ¿por qué? les voy a contar, les voy a mostrar... esta es la escena famosa de la pillora, y si le ven abajo el tema de... un, kar, te van a contar, ¿por qué la próxima vez están? de la mitad al verano obterse de la mitad, al verano, sí, lo sé. El volumen siempre está en la clase, con un gran diálogo de la mitad, del lugar, y yo voy a contar, pero si no lo sé el congreso fungicología esas historias como les contaba que a veces no resuelven un tema porque uno se imagina que van a predecir el futuro, es un congreso pero no, todo sucede antes de él y pasa Matrix sin balas básicamente es un es una sociedad en la cual llega John Tichy y se llama Costa Rica y todo lo afrontan a nivel de químicos entonces la gente para que esté contenta los digamos los el ESMAD no tiene lacrimógenos, sino bombas de amor y paz entonces hay una protesta en la 72 y llegan la policía y dispara y todos empiezan a besarse y abrazarse entonces pasa y todos manejados y el tipo llega al Hilton hay mucho hay un descontento latente porque él llega al Hilton y abre y abre y cuando dice este baño ha sido desinfectado él dice este baño está libre de bombas es algo algo más raro entonces empieza a acomodar hasta que lo contacta Morfeo no me acuerdo como se llamaba y le dice bueno le voy a dar una cosa y es que es lo más abusivo le ofrece las dos pastillas le dice mire después de esto pero usted tiene la oportunidad de retractarse pero si escoge la bueno no creo que si la azul la roja si se la toma va a haber una percepción de la realidad de la cual no se va a poder devolver la cosa es que el tipo pues se la toma y todo cambial está en el en el restaurante del hotel y están comiendo muy rico y cuando se da cuenta está lleno de ratones por todo lado la comida son sobras y siempre dicen claramente tenemos un problema sobrepoblación o los matábamos o los drogábamos toda la población para que la gente siga existiendo en su puerca vida y entonces le dice pero eso no es todo usted no está en el nivel más bajo este es un nivel o sea es como estaba tocando se está metiendo en la piscina así continúa entonces hay cosas como eso entonces ese pedacito es el tipo decía uy yo si sentía mucho calor cuando subía los ascensores y es que los ascensores no existen sino la gente sube por guianas así por a punta de brazos y llegan pues mamados y sudando entonces son muy buenas las reflexiones que hay en ese libro entonces cuando yo vi Matrix yo decía pues no lo gracioso es que si me pone a ver una la mejor versión de Congreso de Futurología está la del Congreso que la pueden ver en Netflix hace poquito salió me la recomendó Rodrigo pero creo que es más cercana a Matrix porque la otra es más basada en el tema como del artista y tiene otras como otras cavilaciones y otras reflexiones que como que no cambio Matrix es más quitémosle uno uno puede hacer una edición sin armas y es y es el Congreso de Futurología pero quedan tres minutos si algo así esa es la la versión de él es el director de Vals von Bashir pues una producción muy bonita pero no 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 se me hace que llegue al centro del asunto una cosa es el pues el psicólogo y siempre se interesó por el tema de la comunicación hace ocho días que estuve viviendo la llegada y es pues tiene como una cercanía sino que el M es completo él tiene una visión completamente pesimista del tema él dice que dos entidades inteligentes que lleguen a coincidir en el mismo momento no se van a poder entender por que son muy diferentes culturalmente el tipo era un experto como en semiología en comunicaciones y decía eso va a generar unos problemas muy tenaces porque las diferencias van a ser enormes entonces ahí viene digamos como que ese es un su subseller Solaris del 61 se hizo más famosa por la película hay más ilustraciones muy bonitas que encontré relacionada a lo que es ese ser viviente ese planeta les voy contando como de que va antes de eso hay un tema que es la paraboja de Fermi es que bueno antes de la paraboja esta fue la gráfica que mandaron en una de las misiones de la NASA para decir oiga si hay algún extraterrestre que no se entienda eso va como en contravía a lo que le trata de decir como que dice posiblemente pronto encuentran díselo así si hay un contacto pueden llegar a decir que hay algo inteligente pero es como cuando uno humano se encuentra con una cucaracha básicamente hay algo ahí que tiene cierta inteligencia pero la diferencia va a ser tal que no va a poder como uno va va a poder haber comunicación Drake se inventó eso si se ve en Cosmos es la ecuación por la cual se dice que debe haber alguien para con quien comunicarnos por eso está el tema del CETI lanzando señales y todo eso y si vieron la película de Cosmos de Carl Sagan es todo ese cuento que pues bueno tiene una base como matemática y sin embargo ese señor dice que porque no hay nada porque no hemos encontrado nada y en Solaris lo que habla es un viaje a un planeta que se llama Solaris en el cual pasan cosas muy raras donde la nave llega y la gente empieza a tener como unas visiones la conclusión es que algo en ese planeta o si no ese es el planeta total es un ser vivo pero no nos podemos entender y durante la noche pasan cosas sobre todo en el sueño digamos el este es que la cara se hizo porque tiene el nombre de de protagonista de de una novela de ciencia ficción de occidente se llama Kelvin Kelvin lo que empieza a ver a su esposa que había muerto que se había suicidado y empieza a hablar pero al parecer lo que empieza el psicólogo empieza a hacerse como una introspección como un autoanálisis y como que dice yo me estoy hablando conmigo mismo o ese planeta está tratando de comunicarse conmigo a través de los sueños pero como que no está entendiendo o sea como que piensa que cuando estoy soñando me estoy comunicando es un tema y ahí bastante como jugando con el tema eh muy 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 de la sí como es casi como un cuento surrealista en ese momento entonces lo que dicen más o menos los análisis es que lo que lo que lo que Leme está haciendo no es un viaje al espacio sino es casi un viaje parado se juega hacia el espacio y se está conociendo a sí mismo básicamente este es un paréntesis también que nosotros estuvimos hablando que pasa en los 60 ya no está el señor Stalin sino está Khrushchev y Khrushchev trata como de impulsar la industria a nivel completo en la Unión Soviética esta es una zenith que es copia de una leica alemana entonces ¿qué pasa? en el 60 bueno está en nuestro libro famoso de de Clark una odisea espacial y su película de Kubrick que dice como el gobierno Khrushchev nosotros tenemos que tener un 2001 entonces ¿a quién busca? entonces empiezan a buscar dentro de sus autores ahí pues no pues Lem que es el máximo exponente pues no es ruso pero es de nuestra habla y ¿a quién llaman? a Tarkovsky que es como el duro de la el el Bergman de allá exactamente el Dios de ¿saben? entonces es un es el es el Dream Team y se unen para crear esta maravilla que es Solaris aquí yo lo voy a ver desde el lado de Lem siempre es siempre es como lenguaje 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 aunque uno lo lee no es un tratado es fácil de leer es muy sencillo de leer pero siempre como decía Nietzsche hay como varios niveles de lectura y es muy Wittgenstein que es el filósofo del tema de los símbolos de las señales de la semiología inclusive como el de la filosofía que es es la o Cisec habla sobre Tarkovsky digo sobre Solaris pero Solaris de Tarkovsky más que de Lem aquí lo que vamos a ver está más relacionado más que con el tema de la comunicación es como con el tema de su relación con su esposa pero ese video es bien bonito La película sobre la machine es Andrei Tarkovsky´s Solaris. Solaris es la historia de Kelvin, un psicólogo, que fue enviado por un rocket a un espacio circulando alrededor de Solaris, un nuevo descubierto planeta. Las cosas extrañas son reportados por el espacio, todos los científicos se han ido mal, y entonces Kelvin descubre lo que está pasando. Este planeta tiene la magia de la capacidad de realizar directamente tus sueños, sueños, sueños y deseos, los innermos de tu espacio. La película se encuentra en el espacio. La película se encuentra en el espacio. La película se encuentra en el espacio. Cuando el héroe es confrontado con el espectral clon, como es decir, de su esposa, Aunque parece que es muy simpático, muy respetado, muy respetado y demás, su principal problema es cómo se riqueza de ella. ¿Qué hace Solaris? ¿Qué hace Solaris tan touching? Es que, al menos, potencia, nos confronta con esta tragic, subjetiva posición de la mujer. Sua mujer, que es consciente de la mujer, que es consciente de la mujer. consistencia, no full being of her own. Yo no sé. No sé. ¿Qué se sabe? Yo no sé. Yo no sé. Ya no sé. No sé. No sé. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? No sé. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Como cada persona. ¿Qué se sabe? She is just his dream realized and her true love for him is expressed in her desperate attempts to erase herself, to swallow poison or whatever just to clear the space because she guesses that he wants this. es relativamente fácil tener cuidado de una verdadera persona puedes abandonarlo o a la 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 pero la presencia espiritual es mucho más difícil el que te vi de desee que no es la edad de manera que en realidad no es verdad es verdad lo que tenemos aquí es la mayor mitología de la idea que una mujer no existe por su propio que una mujer es solo un sueño humano Realized, or even, as radical anti-feminists claim, the man's guilt realized. Women exist because male desire got impure. If man cleanses his desire, gets rid of dirty material fantasies, woman ceases to exist. At the end of the film, we get a kind of a holy communion, a reconciliation of him not with his wife, but with his father. Bueno, la visión acá, pues como más intimiza la de Tarkovsky y la lectura que hace, si se ve que es muy, muy, es lacaniano, entonces muy, muy, muy el tema de psicoanálisis. La cosa es que Lemble dijo a Tarkovsky no me gusta la película y Tarkovsky dijo, pues a mí tampoco, porque a mí me la obligaron a hacer, básicamente, pues eso como es peleas entre intelectuales, pero la cosa es que la película sí es muy interesante, a Lem no le gustó porque, no le gustó porque se basó mucho en el tema de la relación, y él decía qué pasó con el planeta, ¿dónde está el planeta? Ehm, nos saltamos un poco, de lo primero que leí de Lem fue gracioso porque yo leía ciencia ficción y un amigo, un librero me recomendó, oye, hay una cosa que, lo que les decía, que está en el estante, que no es de, en el estante de, que no es de ciencia ficción, pero es, pero es, está muy interesante y está muy, muy ligado con la idea de Borges. Sulta que Borges creo que es de ficciones que tiene, juega mucho con el tema de libros que no existieron y hacen los prólogos, hay varios que creo que está suyo, también los hace y, bueno, si voltera, hicieron ese ejercicio, pero no lo hicieron tan, tan, tan intensamente como, como Lem, lo llama la prología, y es escribir sobre el libro, es la libertad de escribir sobre un libro que no existe, es como asomar la cabeza a un mundo completamente, un momento, y decir sobre qué va ese libro, sin detallarlo, que da una libertad impresionante. El libro, él hace dos libros sobre eso, uno se llama Vacío Perfecto, que es un poquito como, como un tono medio gracioso, y después en Valor Imaginario ya lo toma como mucho más serio, ya parece como más, parece casi que ensayos, y entonces está como esta, este triángulo que es, está la obra, cierto, como tal, está el, la visión en el prólogo, o sea, la obra no existe al final, y la visión que está en el propio lector, entonces es muy Wittgenstein y muy, este, 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 artista que es Kossuth, que a veces la gente se ríe, ¿no? Pues el tipo puso una silla y pues, el tipo tiene detrás una cantidad de teoría detrás de eso, que es el mostrar, el tema de la, como la pirámide de la semiología, que es el objeto real, el objeto, ahí está el objeto, que es el texto de qué es una silla, y está la pintura de una silla y todas las reflexiones que crean, eso también, Magritte cuando hizo lo de la pipa, es famoso, que Foucault escribe mucho sobre ese tema, entonces como qué es la realidad, un poquito devolviéndonos a Solaris, es también un poquito cuando ella existe en lo, en la, en la visión que él tiene de ella, o sea, sus recuerdos son lo que él recuerda de ella, un poquito también está, pues, en, a veces creo que en, sueñan los androides, pasa eso, que, eh, Rachel, eh, tiene como esa, o sea, si existo yo, o lo que existo es, es esa ventana que me dejan ver, y está muy pegada a, 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 a esta, a esta visión, aquí viene uno que me gusta mucho, el, bueno, hay uno que se llama Las Necrobias, que, no, 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 se le gustaría, que es un análisis de unas pinturas, de unas pinturas, las pinturas negras de un artista, y es como un análisis que yo creo que un, un mal artista contemporáneo podía cogerlas, y pegarlas junto a su obra, y le salen perfectas, eh, historia, es, la recopilación de, la, el, el arte, bueno, de la literatura, escrita después del hombre, entonces se programan básicamente como otro, programó a su máquina, y empiezan a crear literatura, y ya, él se empieza a analizar, y ya, los hombres no pueden entender esa literatura, y tiene muchos tomos, y va hablando, de que, es lo mejor, todo lo bueno de eso, es que él simplemente, da una, da un esbozo de lo que se está tratando, que uno puede entender, pero, uno sabe que, sobre lo que, si existiera, uno no podría, ni siquiera, llegar a, pues, no habría ninguna comprensión, eh, la excelopedia, que es como una, en ese momento, pues, bueno, estaba la británica, y es una enciclopedia muy inteligente, porque ella, en lugar de, para no desactualizarse, predice el futuro, y se va escribiendo, y predice también lo que no va a pasar, entonces, y da porcentajes de lo que puede haber pasado, no cosa, entonces, bueno, ahí, el tipo también es muy, muy duro, y los traductores les toca muy, un trabajo muy bravo, porque se inventa palabras, y juega con, con, con el lenguaje, es muy, muy, muy graciosa esa parte. Lo que se da es que muchos, digamos, de las citas sonados libros, escritos en el MIT, cosas así, como muy de Occidente, o sea, no sé como los censuras le dicen, no, tiene que ser todo escrito en la universidad de Moscovo, no sé, pero no le ponía problema. Golem 14 es esa máquina, es una máquina que es creada por el gobierno para la guerra, pero se supone que él tiene una versión un poquito, una visión, aunque es negativo, no es muy optimista, dice que en algún momento va a haber paz y entonces a Golem, que es una máquina de guerra, la dejan ahí sola y Golem básicamente lo que crea es una inteligencia artificial que va aprendiendo y llega un momento que, que pasa lo de, me voy a saltar, antes de ver este video voy a saltar, si uno ve el gen egoísta que es Richard Dawkins, de que trata el gen egoísta, es que los genes, nosotros somos esclavos de los genes, o sea, los genes y lo que quieren es reproducirse y han creado todo aparatos, robots como nosotros, simplemente para reproducirse y somos esclavos de esos genes, me recuerdo también a un cuento de, uno de los cuentos también más bonitos que le digo de Isaac que se llama, le importa una abeja, en el cual es un, hay un, una misión al espacio, en el cual siempre aparece, aparece dentro de los empleados, creo que es de la NASA o no sé, un personaje que no hace nada, y le viene un humoro que es, es como el, si es como el, el lagarto del cuento, entonces, no, no, es que está muy bien relacionado, como que, él siempre está ahí, pero no hace nada, y entonces hay gente que dice, pero que, pero, este tipo, pero Pinto Soca, porque no, nunca coge una herramienta, no trae una acuación, no soluciona nada, y entonces el tipo dice, no, pero no sé, me hace sentir bien que esté ahí, la cosa es que al final del, bueno, me lo explico, la cosa es que todo fue una creación de él, que es un extraterrestre, que llegó a la tierra, creó otra civilización y todo eso, para poder ser una nave, irse a una nave, como a polinizar el espacio, básicamente, entonces eso es más o menos el genio egoísta, y pasa lo mismo con Golem, Golem es la creación del hombre, que después no va a poderse comunicar con el hombre, porque es tan inteligente, tan, tan diferente que, que nos ve como una cucaracha, entonces, aquí hay un video, que es un video como, no sé, como una universidad, me parece muy bueno, solo vemos la introducción, Si colocas un gran pecado de ratos en un labyrinth, al menos uno de los ratos encontrará el salón. El rato su successful escape no es relacionado con su inteligencia, ni es un wonder o algo misterioso. Given la ley de averages, sería muy sorprendente si ninguno de los ratos pudieran encontrar el camino. Cuando se ven a la ley, se encontró con un mente que no había elegido. Evolución ha llevado a la ley de la ley de la ley de la ley. Evolución ha llevado a la ley de la ley de la ley de la ley. Bueno, yo se los comparto. El tema es que Golem básicamente lo que pasa es que es la consecuencia de la evolución. O sea, más allá de nosotros va a haber una máquina que es mucho más inteligente, o un ser que no es una máquina, es un ser que es mucho más inteligente. Y nosotros somos como el camino hacia eso. Y nos quedamos en el camino y va a haber algo que va mucho más allá. Y con lo cual, por supuesto, como es la visión de Lem, no nos vamos a poder entender. Su... un brinco ahí también para otro lado. Están en WM, siempre denostaba de la ciencia ficción estadounidense, bueno, británica. Porque decía, no era... no reflexionaba, sino simplemente era como... o acción o efectos. Lo había por ese lado. Y él siempre decía que lo único que lo admiraba era Philip Dick. Y Philip Dick, igual. O sea, como que ellos eran como almas gemelas. Hay un tema muy gracioso que ellos tienen correspondencia. O sea, el Lem lo traduce al polaco. Y estaba hablando como un tema, una especialista. Bueno, no me hace la historia. Creo que aquí hay gente que puede conocer mucho más de él que yo. Ah, bueno, para los que no conocen a Philip Dick, que es ese señor. Es un gato. Yo no lo tenía en parte. Ehm... Letrunner... Ehm... bueno... ¿Cómo se llamaba? Total Recall. ¿Cómo se llamaba? Lengador del futuro. Minority Report. Bueno... Hay una cantidad de películas que había salido de ese señor. Porque... Más que su obra se apropilifica. Ehm... Se mete en un cuento que es una... Si es afición inteligente. Como que en relación... No quiero como... Como ponerme a pelear en términos. Pero... Pero si es como una... Esas cosas que lo pone uno que sale del cine. Tiene que... Mmm... Como que... Se clica esa... Esa reacción... Que no da la otra ciencia ficción. Que simplemente... Eh... Son armas o son naves. Es este señor. Y es... Y... Afortunadamente es como un movimiento de... De... O una audiencia que se ha creado algo en cine de ciencia ficción. Y yo creo que se debe mucho a este señor. Eh... ¿Qué pasa con Dick? Eh... ¿Qué pasa con Dick? Escribí un artículo sobre su obra. Y le invité a venir a Polonia. Pero Dick pensó... De repente que yo no existía. Que había algo así como un comité llamado Lim. Que intentaba secuestrarle. Y que le deseaba todo lo peor. Dick estaba muy mal de la cabeza. La cosa es que ellos se hablaban... Se hablaban... Se hablaban... Pero ellos fueron entonces Dick. Philip Dick. Él... Él aunque no era comunista. Creo que la esposa era comunista. La primera esposa. Bueno, sí. Y... Y al tipo lo... Pues tenía siempre como la gente del FBI persiguiendo a este tipo que está haciendo. Entonces él... Parte de la paranoia y de lo que es que él le escribe. Esa paranoia es por esa vaina. Esa parte que sí que tenía. Y pues claro. Cuando empiezan a ver que... Que le escriben un tipo de Polonia. Esa vaina está como rara y me está invitando. Pues bueno. Esa conclusión pudo haber sido. Es como muy... 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 Eh... Bueno. Aquí hay unos fragmentos de... Hay una... Se llama... Es un ensayo. Que dice un visionario entre charlatanes. Eso... Él empezó a... A disparar muy duro a... A la gente de la ciencia ficción en Estados Unidos. Entonces decía que todo se... Es muy repetitivo. Yo creo que... También se... De pronto eran también algunas cosas que llegaban a Polonia. Que no eran todas. Que eran el... La ciencia ficción más... Eh... Mainstream. Eh... Habla digamos que... Siempre... Siempre... Habla mucho de Ubik. Que es una visión... Muy diferente a lo que... La escritura que... Que se ve en ese momento. Sobre la ciencia ficción. Sobre... La... La... Que no es... No es algo como tan vulgar. Que... Que... Trata una cantidad de elementos. Pues bueno... Eso ya creo que... Es otra charla. Al final digamos se termina... Hay una charla en la cual dice que... Que está tan harto de la ciencia ficción que inclusive... Prefiere las... Novelas policiacas. Eh... ¿Por qué? Porque... Digamos acá... A ver... Este pedacito. Le habla digamos que... Dick viola todas las convenciones de la ciencia ficción. Porque no se centra tanto en lo que... Como en el... Como en los aparatos. En la técnica. Sino en... Lo que le pasa al hombre. En las reflexiones más íntimas. En... La existencia. Eso es por... Digamos lo que le interesa a él. Pasamos a los ensayos. Entonces ya digamos como que... Vemos a un... A un... A un... A un... Un Lemb. Que... Que se empieza como a alejar de la... De la... Ciencia ficción como que... Como que dice como que... Ya... Pues ya somos 80. Eh... Sobre todo cuando cae el muro de Berlin. Eh... Pues Polonia... Es liberada entre comillas. Lo gracioso es que el tipo nunca se va a... O sea, él lo envidan a otros lados. Y él dice... No. Yo sigo acá. O sea... Yo estaba harto de... De... De la ocupación, del control. pero no me quiero ir hacia un ideal capitalista, yo estoy contento donde soy y se dedica a la academia y él muere en la universidad, y lo último que él hace, aunque esta es una tecnológica, es del 64 él se la pasa desexiliando sobre tecnología y sobre ensayos, ahí sí es como lo dice el libro, sobre futurología sobre qué va a pasar, entonces digamos este libro lo meten mucho en ensayo, cuando se quiere vislumbrar el futuro inclusive es casi que un constructor a niveles de hacia dónde vamos, para varios países el libro tiene un nombre parecido a suma tecnológica de Tomás de Quinoa, suma lógica de William de Ockham William de Ockham es el de la cuchilla, que básicamente es la lógica de lo que no podemos ver, no lo toquemos o sea no, si hay un problema aquí en esta mesa, no nos vamos a poderle atraer un supuesto sino tratamos en la lógica de resolverlo a partir de la evidencia que tenemos en el momento hay gente que habla que el personaje, el nombre es la rosa de, creo que también se llama Guillermo es basado en Guillermo de Ockham, entonces es pura como lógica aplicada a la futurología el primer libro es, bueno, dos evoluciones, habla de sobre la evolución este es interesante, la intelectrónica, que es sobre inteligencia artificial, pues hablado en el 64 este es interesante, volviendo un poquito a Dawkins, que tiene una cierta relación, cuando las personas que niegan a la evolución, siempre hablan del tema de la, como se llama, la, diseño inteligente y eso es como sobre eso, sobre que el diseño no es inteligente, o sea, sobre que hay unos errores en el diseño, entonces digamos, habla de, habla sobre los ojos, y eso también lo habla a la doctora que, en el ojo, si se lo dieran a una persona de, no sé, de la Nikon, que le habría un ojo mucho mejor que es el nuestro, el ojo, mira al revés, y lo que, donde se proyecta la visión está al revés porque están las venas, como los, bueno, los, hay una, hay una, hay un elemento que, que a nivel óptico, es tenazo, o sea, que es una, es un error de diseño, si fuera diseño inteligente esta membrana debería estar atrás, hay un, hay un nervio, no me acuerdo que nervio es, que está en el cuerpo, que da una vuelta tenaz, los humanos no tanto, pero digamos lo tienen también las, las jirafas, y ese nerviosito da una vuelta gigantesca y es porque, en el, en la evolución, como la evolución es un camino derecho, pasaron una cantidad de accidentes hasta llegar a, a lo que es la jirafa de hoy en día, que se fuera dado eso, o sea, si se pusieran, si pusieran a un equipo a diseñar la jirafa, decían, no, este nervio no, este punto va de aquí a acá, no tiene que ir, ¿cierto? estábola, básicamente todos esos elementos son los que maneja, eh, en estos libros entonces, bueno, si había, el tipo, eh, lo, no tengo, ese no lo tengo acá, creo, no, no no, 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 está escrito aquí está completamente envenenado el género de ciencia ficción es algo que ya no soporto, lo considero un género muy menor, fueril, carente de todo valor cognitivo, prefiero mil veces cualquier novela policiaca escribí un artículo en los años 70 titulado Ciencia ficción, un caso desesperado con alguna excepción, e inmediatamente me dieron de baja de miembro de la Science Fiction Writers of America, de joven escribí novelas cercanas a la ciencia ficción para poder escapar del realismo social en boga para sortear la censura stalinista, pero no dejo que se reedite, hablando de mis libros ya de madurez, como Fiberiada, Fábulas de robots, son más apólogos o cuentos filosóficos en la tradición de la literatura francesa del siglo de las lutes que la propia ciencia ficción, pero siempre intenté que hubiera una base científica, siempre busqué confirmación científica de lo que yo escribía, en realidad me considero, permítaseme el término, no un científico, sino un cientista, o por lo menos eso yo he intentado, en fin, y en resumiendo, siempre he intentado dar cuenta de mis libros, de mis profundas convicciones. El género de ciencia ficción es algo que ya no soporto, lo considero... Entonces, bueno, se dedicó pues a la academia, escribir informes para organizaciones sobre lo que viene, el tipo no era... digamos cuando llegaron los 90 como que hubo un movimiento que era como... nosotros no como estamos ahorita, que hay como pesado, hay como un tema de esperanza, como que ¡ay! que sonido... el tipo sabía que algo pasaba, que algo no iba bien, no le gustaba lo que estaba sucediendo, y como que se encerró en la universidad. No... no... digamos, no aceptaba... muchas de las invitaciones que se las hacían, el tipo podía haber sido mucho más... o sea, haberse vuelto millonario con los libros, no... como que no le interesó. Se metió al tema de la sociedad de astronautica, escribir ensayos, se murió por un tema cardíaco, y sobre todo el tema que parece que le afectaba mucho el tema de la... de la sofrera... o sea, como que eso le... le causaba un tema de... malgenia permanente... eh... lastimosamente dejó varios libros sin... sin escribir, digamos, algo que es curioso, yo leía que... que pasaba un poquito que... que lastima que el... en el... en el... bueno, el de literatura vítica habla de... antes de que empezara el libro, el... el... la máquina, bueno, el robot o el... o esa inteligencia a producir la literatura vítica como tal, producía libros de gente que había muerto joven, digamos, entonces cogían a... no sé... y completaban libros... o sea, esto... esto le faltó a la parte de la literatura... pero una de las reflexiones es que... cogió a Kafka... la máquina cogió a Kafka y dice, ¿no? Kafka escribió lo que debía escribir... y entonces en el artículo decía, lástima que no hay una... para que escriba lo que le faltó... eso es más o menos lo que... lo que terminó... aquí hay un... un pequeño video de... del piloto Pirx que es un... esto no está bien una Pirx que es para allá del 71 o que por supuesto, que piensan que robots pueden tener... no, bueno, dejemos, volvemos a... volvemos a la compañía de los espectadores sí, me parece que... que la motora Otis no es un hombre No, 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 no. A dlaczego nie dotrzymał Pan słowa? Jak to? No przecież chyba dał Pan mi słowo, że zachowa Pan swoje pochodzenie w tajemnicy. Za ten lot mam dostać dość dużo pieniędzy. Dam słowo, ale uważam, że są takie sytuacje, w których niedotrzymanie słowa jest obowiązkiem. I myślimy, że taka sytuacja właśnie zaistnieje. Oczywiście. Każdy uczniowie człowieka na moim miejscu postąpiony tak jak ja. Piszczi jest jako ma... ...gracioso. Nie jest to nie wątpli, bo jest bardzo pilo. Ale się nie prepara, zawsze coś na rebotę. Piszcz jest jako coś trochę ma seria. aunque tiene sus chistes a modo polaco y yo como para terminar pues vi que les había gustado entonces les voy a dar otro pedacito de si ya saben donde está el cartucho venga pero un segundito y 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 ¡No hay roboter! ¡Siega en la mano! ¿Vas a tu estrellas? ¡Con tu estrellas en la mano! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Tichy! ¡Es es evidente que yo soy un aparato de unidades de unidades! ¡Suscríbete! 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 Cuando me vio este robote, tenía una idea... ¡Está bien con color! ¡¡Babe! Und da, ich wusste wieder, wo ich hatte eingebaut, zweites Farlig-Kalt-Dose. ¡¿Was machst Du denn da?! Da, glaubst Du, bist du Maschinegerät. Wird Zeit dass Du wieder wirst klarköpfig. Verstanden? Und so, ich hab da passende Ersatz-Teil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedes ver них mal. ¡Gracias! No se nos cuentan! ¡Gracias! ¡La Reales fue como un maxi feira! ¡Gracias! 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 ¡Ich schätze los efectos para la Telev. Sobre un recuerdo con el mismo Coleco hablando. Es lo que pasa en los tieños de las... ¡Gracias! ¡America, riego! ¿Qué es lejos de la especie? ¿Yo qué no? ¿Qué es lo que no? Ah, me siento mucho en la bela en la tiquita, ¿verdad? ¿Puedo necesitar un Urlaub? ¿Estás bien el plan de cabeza? Robote no necesitan la feria. Y Robote no hacen la dificultad. ¿Puedo hacer una taza en la narra con el intento de ser como un hombre? No, 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 no. Y Robote no hacen la luz de la maqueta. tenemos un mejor acero. ¿Dónde hago un buen rastro? ¿Dónde va a hacer un buen ritmo? ¿Dónde va a hacer un buen rastro? ¡Apues, tiempo! Desarrollen de mi Martín, me intentó estar aquí en la casa. ¡Ahí es! La holográfica es la luz se funciona solo con la dispara. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Es pensar que pasa como esto! No. ¿Cuándo se puede ver el control de la seguridad? ¿Cuándo se puede ver el control de la seguridad? ¿Cuándo se puede ver el control? Patishi, no quiero más. ¡Lasen Sie los de la mano de mi dedo! ¿Cuándo se puede ver el control? ¿Cuándo se puede ver el control? Ya ha! ¿il podría ver el control de los derechos? Tomaán, hay algo más oculto. ¿Cuándo se puede ver el control de la seguridad? ¿No puede ver el control de la seguridad? ¿Cuándo se puede ver el control? came muchoorde del show del balance en la situación. ¿Cuándo ha tenido el control de la savoir? ¿Con qué parte tiene razón de la seguridad? ¿Cuándo será? ¡Ah! ¡Bien Zeit! ¡Fertigje! ¡Ja! ¡Bien ich! ¡Fertigje! ¡Bien ich gekommen, um zu sagen, dass wir die Wettbewerblichkeitskommission Betrachtung von ihrer Robote erst machen heute an Abend. Sie haben noch ein bisschen Zeit. Sonst alles Friedlichkeit? Ja, alles ganz wundervoll. Dankeschön, ha. Ich mach ein bisschen Tüftel. Ist auch besser so. Herr Tichy, bis Abend. Und gesunde Verbesserung. Dankeschön, aber ich s'nicht von Nötigkeit. Wurde mir ganz duselig. Wenn sie nur machte Simulation von Krankheit. Wie konnte es sein, dass sie hatte echtes Poppum? Mir kam Gedanke, dass ich war vielleicht so geniales Erfinder Tüftler, dass mein Schöpfung war so gleich mit Mensch, dass sie konnte sogar werden krank. Dieses Poppum war die Beweis, war ich größte Geniekopf, die gibt. Wurde ich nutzen Zeit, um zu sehen, was haben gebaut die Andere von Konkurrenz. Auern, auern, was ist ein Tür, das zu sehen, auern, das zu weh. Als ich sah, was haben gebaut meine Kollegen, mein Laune wurde gut. Diese Wettbewerblichkeit zu gewinnen, war kein Problem. Ich schon sah, wen man würde feiern. Ihr und ich, die große Genie. Herr Tichy, Herr Tichy, bitte gespannt, wie ich falle. Auf die Vorführe konnte ich sagen, wie ihr so gut ist. Herr Doktor Spami, werden Sie machen, große Auge. So, ich bin bescheiden. Aber jetzt, ich muss mal klopfen auf eigene Schulter und loben mich selbst. Ist man Roboter mit eingebauter Fähigkeit, ist nicht zu begreifen mit normalem Kopf, ist die Maschine gerätgetüftelt mit Hand von großer Geschicklichkeit. Aber will Sie nicht verderben Ihren Blick mit eigenem Auge. Kommen Sie. Gucken Sie. Wir sind ja schon ganz kribbelig. Aber Herr Tichy, sagen Sie, Sie verlangen Sie. Was ist denn mit Ihnen los? Mit Begeisterung. Hast du recht. Bist du wie ein Mensch. Oder sag ich mal, hab ich so gute Roboter gebastelt, das ist wie ein Mensch. Und jetzt, du bist krank und ich hab gemacht Veransteckung. Ist die Beweis. Ich stehe wie in die Kopf. So, so. Ein Genie, was? Ich würde sagen, das Genial ist an Ihnen herzlichen Glückwunsch ihre Fähigkeit, sich Dinge einzugeben, wie sie denn glauben möchten. Aber ist auch eine geniale Leistung. Was ist die Beweis Ac Jacicüche. Chandler! Keine Stunde!